El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. Hoy día celebramos la fiesta del Papa San Gregorio Magno, uno de estos grandes papas que la Iglesia ha tenido como pastores, y que son columnas en la Iglesia. Y estas columnas de la Iglesia, como aquí en la historia de San Pedro, qué fundamentales, qué fundamentales. San Gregorio Magno tenía como vocación ser monje. Fíjense que la inquietud que anima a este hombre. Él se retiró a la soledad. ¿Qué es lo que buscaba San Gregorio Magno? Él buscaba escalar puestos, ser pastores, ser obispos, ser cardenal, ser papa. No. Él lo que buscó a Dios. Y fue monje. Pero también la providencia de Dios lo va a conducir a ser papa. ¿Qué buscó San Francisco de Asís? San Francisco de Asís escucha una voz. Repara mi Iglesia. Y él entiende que tiene que reparar la Iglesia de San Damián, una construcción que se estaba dañando, se estaba viniendo a menos. Y ahí está San Francisco de Asís poniendo piedras y pegando una tras otra, tratando de reparar un edificio material. ¿Y qué más? Vive pobre, como un mendigo, prácticamente. ¿Tiene intención de fundar una orden religiosa como hoy la vemos? No. San Ignacio de Loyola es un soldado roto, un hombre pecador. Se ve al borde de la muerte y en la convalescencia empieza a meditar sobre su vida. ¿Qué rumbo la estaba dando? Y se da cuenta que no tiene sentido su vida así. Casi se condena. Y empieza a orar, a meditar. Y encuentra que la alegría más grande le viene de imitar a la vida de los santos. Piensa volver al mundo. Pensaba escalar puestos, ser un hombre de gloria, de dinero. Se siente entusiasmado, pero me deja vacío esas ideas. Piensa en la vida de los santos, la vida de Cristo, vivir solo para Dios y le llena de un entusiasmo santo y lleno de consuelo. Lleno. Pasa un mes y deja todo. Deja todos sus bienes, empieza a vivir la vida de un mendigo, pobre por Cristo. Y hablando del amor de Dios a los demás. Hablando de la conversión, de la vanidad de la vida. Y entonces, él no pensó iniciar una orden religiosa. Incluso, estando en Barcelona, se le unen algunos compañeros. Unos tres, cuatro, y le abandonan. Le abandonan a él. Incluso, sufre calumnias. Él va por la vida. Primero a Barcelona. Después tiene una inspiración de ir a Tierra Santa. Porque quería de ahí empezar a predicar. Como los apóstoles, ir al mundo entero a predicar. Va a Tierra Santa y no se puede quedar y regresa. Regresa a España. Un hombre tan entusiasta, tan firme. No es sacerdote. Empieza a hablar de Dios. De la conversión. Se le juntan compañeros, como dije. Pero, como lo ven tan raro, le dicen, este es un hereje. Y le acusan de herejía, de iluminado. Y tiene que parar ante la Inquisición. Donde iba San Ignacio, levantaba contradicción. Y entonces el santo empieza a pensar, ¿qué hago? Se da cuenta que Dios le pide que sea sacerdote. Y no decir, ya dicen, ya no voy a estudiar en España porque ya me conocen y me creen que soy yo un hereje. Y además yo no me aguanto y empiezo a hablar a la gente. Entusiasmo a la gente en el amor a Dios. Me siguen y no me dejan estudiar. Entusiasmo a la gente. No me dejan estudiar. Yo no puedo estudiar, pero veo que tengo que estudiar. Y se va a París. Porque dice, pues si voy a París, primero, ahí nadie me conoce. No conozco a nadie. Mejor ya, estudio y me quedo estudiando. Y se va a estudiar a París. Para ser sacerdote. ¿Él piensa una compañía de Jesús? No piensa. San Ignacio no piensa de los inicios una compañía de Jesús. Pero Dios le va llevando poco a poco, en poco a poco, como a un niño. Y lo único que busca, y ese va a ser como su emblema, desde el principio, lo único que él va buscando es, San Francisco hizo esto, yo lo voy a hacer. Santo Domingo hizo esto, lo voy a hacer. O sea, yo quiero ser como esos santos que han servido fielmente a Dios. No quiero nada más. Y esa fidelidad, San Ignacio la traduce en pobreza total, castidad y obediente. Entonces va viviendo así. Pero él, y anima a otros a vivir eso. Pero no, no busca otra cosa. Con el paso del tiempo Dios le irá guiando. El mismo San Juan Bosco inicia su obra porque ve niños necesitados. Y los ayuda. Tenía ese don, esa simpatía natural. Y como se le juntan una nube de chiquillos, claro, dice, esto tengo que organizarlo. Y de los mismos chiquillos empiezan a salir los ayudantes. O sea, ¿qué es esta escena en la vida del apóstol San Pedro y en nuestra vida? Como a San Pedro, queridos hermanos, Dios se insinúa, primero predica y le pide a Pedro, déjame subir a tu barca para predicar desde ahí. ¿Qué diría Jesús que San Pedro por lo menos se queda impactado con Jesús? Este hombre estaría quizás rehaciendo sus redes porque toda la noche han bregado y no han pescado nada. Está fastidiado. Claro, un hombre que trabaja y no coge nada de su trabajo es un fastidio. Y ahí viene el reto del Señor. Ha predicado, ha impactado algo en San Pedro y le dice, Pedro, remamar adentro y echa las redes. Y San Pedro se resiste un poco, ¿eh? Un poco. Le dice, mira, Señor, hemos pasado la noche bregando. Pero es una resistencia frágil, ¿no? Pero para que veamos cómo el Señor lo va guiando. Ahí está. Pero en tu palabra, ahí está, San Pedro ha captado que Jesús vale la pena. Vale la pena fiarse de él. Pesa más en él la confianza. Echa las redes, tremendo milagro. Tremendo milagro. Y luego después del milagro, fíjate, dice el Evangelio, dejándolo todo, lo siguieron. En ese momento, fíjate, ¿qué es lo que busca San Pedro? Busca todo lo que tenemos ya en la iglesia. El Vaticano, las catedrales, los obispos, los cardenales, los santos de toda la iglesia. Nosotros los que estamos participando de esta misa, ¿San Pedro pensaría en todo esto? No. San Pedro ni se imagina todo esto. Lo único que busca San Pedro es seguir a Jesús. Va a tropezar, pero sigue. Muchos santos han empezado así, queridos hermanos, grandes obras en la iglesia y grandes conversiones. Fíjate, en nuestro tiempo también estamos así, quizá no hemos pescado nada. Quizá puede haber esa sensación, ¿qué hemos hecho? Si en este tiempo, hasta este tiempo tenemos las manos vacías. Y casi, casi nos llama Dios a la otra vida, o quizá nos va a llamar, no sabemos. De una decepción, fíjate, de una decepción en la vida, Dios no nos está dando ahora una lección. Dios está subiendo a la barca, a nuestra barca. Y nos está diciendo, rema mar adentro y echa las redes. ¿Esto qué es para nosotros hoy? Queridos hermanos, hay una tentación muy fuerte hoy, fiarnos de nosotros, de nuestros planes, de nuestras capacidades, y echar a lado la palabra de Dios, la fidelidad a la palabra de Dios. Y entonces, como al apóstol San Pedro, hoy también el Señor nos dice, mira, Pedro, ya, ya, eres tú muy capaz, pero te has fiado de ti. Entonces, ahora fíate de mí. Echa las redes. Cuando no se puede pescar, vas a pescar. ¿Por qué? Porque, te lo digo yo, tienes que fiarte de mí. Debemos también tener esta conciencia de sabernos pecadores, pero con el entusiasmo de saberse escogido, dejarlo todo. Así empieza, querido hermano, toda vida de santidad. Que la Virgen, nuestra Madre, nos conceda, queridos hermanos, ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor. Por eso es importante la formación espiritual, la oración, para conocer los caminos de Dios. Amén.